¿Qué sos? Pescador Cubiertos y ollas puedo traer de los de mis viejos ¿Quién anda? A ver, a ver, hay que hablar con Luis Geniel. ¿Usted conoce alguno? Mañana a las 6 Así que, ¿habilitamos mañana o habilitamos? No sé si entienden o no. ¿Algo más? Salir. Los amigos son los que son fieles siempre. ¿Sí? Yo lo único que sé de pesca es que el pez por la boca muere. No tienen ni la menor idea de lo que les podría haber pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, santo? Largala. Largala. No te hagas matar al pedo. El no es así. A veces da mucho, a veces da poco Pescador, el policial que te va a sorprender Dejate atrapar